Tengo todo lo que necesito para tener éxito, estoy motivado, soy poderoso. Mi comportamiento está alineado con mi equilibrado estado mental. Todo lo que hago cumple mis objetivos sin afectar a los demás. Cada día confío completamente en mi intuición. Soy saludable, soy hermoso, soy sabio. Estoy aquí con el propósito de hacer grandes cosas. Soy el compañero perfecto para mi compañía perfecta. Soy un imán que atrae la abundancia en mi vida. El miedo es solo un sentimiento, lo supero y sigo adelante. Tengo éxito en cualquier área de mi vida. Soy cortés y respetuoso con cualquier persona que conozco. Soy paciente. Yo soy el único que puede detenerme. Todo está bien aquí y ahora. Confío en el universo y estoy haciendo todo lo posible sin importar la situación. Soy leal. Estoy en paz conmigo mismo. Me respeto y todo lo que hago tiene la intención de satisfacerme. Soy de mente abierta y aprovecho plenamente todas las oportunidades a mi alrededor. Todas mis relaciones tienen un propósito y me satisfacen. Elijo ver todas las oportunidades que me rodean. La prosperidad me rodea. La prosperidad me llena. La prosperidad fluye hacia mí y a través de mí. Soy capaz de hacer cosas increíbles. Soy digno. Estoy equilibrado. Todo lo que necesito viene a mí en el momento correcto. Soy poderoso y estoy presente en mi vida. Soy más que suficiente. Mi corazón rebosa de amor. Soy especial. No puedo cambiar a otra persona. Simplemente dejo que los demás sean ellos y simplemente me amo a mí mismo. Estoy a gusto con las cosas incontrolables que suceden en mi vida. Estoy listo para cualquier desafío. Me enfoco solo en lo bueno en cualquier situación. Soy consciente de mis errores y aprendo de ellos. Tomo buenas decisiones. Siento admiración por todo lo que me rodea. Estoy tranquilo y relajado en cualquier circunstancia. Yo soy el creador de mi propia vida. Construyo la base y elijo su contenido. Estoy lleno de energía y desbordo felicidad. Soy muy superior a los pensamientos negativos y las bajas acciones. Estoy bendecido con talentos infinitos y los uso todos los días. Me alejo pacíficamente de las personas negativas. Me inspiro con nuevas y buenas ideas. Estoy satisfecho con todos mis logros. Soy valiente y soy amable. Soy una persona positiva y mi vida está llena de prosperidad. Soy admirado y muchas personas reconocen mis logros. La compasión lava mi ira y la reemplaza con amor. Estoy bendecido con salud y motivación. Soy indestructible y radio encanto, belleza y gracia. Estoy en paz con todo lo que sucedió, sucede y sucederá en mi vida. Soy un ser humano maravilloso. Estoy orgulloso de todo lo que he logrado hasta ahora. Me siento bien en mi propia piel. Toda la belleza del universo se encuentra dentro de mí. Confío en mí mismo para crear una vida increíble. Soy alguien ambicioso. No tengo miedo y tomo riesgos. No tengo miedo y tomo riesgos. Acepto nuevas experiencias. Tengo curiosidad. Soy un aprendiz. Estoy agradecido por mi vida. Siempre estoy feliz con otras personas. Me amo profundamente. Soy capaz de lograr grandes cosas en mi vida. Me siento cómodo estando solo en mi propia compañía. Mi voz interior siempre es positiva en cualquier situación que se dé. Puedo hacer todo lo que me propongo. Confío plenamente en mí mismo. Soy positivo. Puedo decir no cuando lo necesito. Soy productivo. Tengo el control de todos los aspectos de mi vida. Soy muy trabajador. Me resulta fácil trabajar constantemente y ser productivo. Soy efectivo en mi trabajo. Soy productivo, motivado y extremadamente trabajador. Creo mi propio éxito. Atraigo abundancia a mi vida. Siempre sigo todos mis planes. Soy digno de abundancia en todo lo que hago. Yo reacciono sabiamente ante cualquier desafío en mi camino. Creo en el poder del pensamiento positivo. Soy un creador. Soy importante. Soy respetable. Estoy lleno de energía y determinación. Soy consciente de mi valor y nunca dejo que otros me depriman. Puedo hacer todo lo que quiero. Tengo éxito en todas mis acciones. Soy libre de ser yo mismo. Soy digno de ser amado y respetado por una compañía maravillosa. Atraigo amistades duraderas a mi vida. Mi mente puede hacer mis deseos realidad. Soy humilde y siempre estoy listo para aprender. Me perdono a mí mismo por cualquier error que cometí. Reacciono con amor en cualquier situación. Tengo el control de todo lo que pienso y hago. Me enfrento a cualquier desafío con valentía. Me centro en el presente. Soy amado. Mi vida es saludable en riqueza, salud y felicidad. Acepto a todos a mi alrededor. Soy un milagro. Soy poderoso. No tengo límites. Estoy cuidando cariñosamente mi templo que es mi cuerpo. La felicidad está presente en cada pensamiento que tengo. Cada día es un regalo y lo acepto con gratitud. Soy libre de vivir en el presente y construir un futuro brillante. Disfruto cada proceso para hacer mis sueños realidad. Soy amable y valiente. Me recupero de cualquier frustración y ansiedad. Estoy a salvo. Estoy a salvo. El pasado se ha ido y solo me enfoco en el presente. Mi personalidad emana confianza. Soy audaz y extrovertido. Luzco bien, saludable y lleno de confianza. Mi ser externo se combina con mi bienestar interior. Tengo integridad. Soy totalmente confiable. Hago lo que digo. Estoy rodeado de personas que fomentan y apoyan mis decisiones. Estoy en armonía con la noche y el sueño que vendrá con ella. Estoy a salvo, tranquilo y en paz. Todas mis obras y pensamientos están llenos de amor y amabilidad. Soy organizado y disciplinado. Soy consciente de todo lo que sucede a mi alrededor. Valiente, vine a este mundo lleno de infinitas posibilidades y felicidad. Aprendo constantemente. La riqueza está constantemente en mi vida. Dejo ir el pensamiento de pobreza y tomo el pensamiento de abundancia. Soy digno. Estoy receptivo a toda la riqueza que la vida ofrece. Soy el dueño de mi existencia. Estoy en paz con todo lo que hago. Soy capaz de manejar el éxito con gracia. Soy un imán fuerte para la abundancia y la felicidad. Soy extremadamente rico. Persigo todos mis sueños. Estoy profundamente agradecido por la riqueza que llega a mi vida. No hay límites para la riqueza que puedo poseer. Me vuelvo cada vez mejor con cada día. Tengo el poder de alcanzar mis objetivos. Soy cariñoso y comprensivo con los que me rodean. Estoy en calma. Tengo fe en mi potencial. Soy un verdadero amigo. Soy digno de salud, energía positiva y calma. Mi mundo está lleno de belleza y riqueza. Soy un ser humano increíble. Soy una persona positiva con sentimientos positivos hacia mí y hacia los demás. Estoy vibrando con energía y amor. Tengo el poder de crear una vida hermosa. Soy un ser maravilloso y elijo amarme y respetarme. Aprendo de todo lo que sucede en mi vida. Soy consciente de que los errores son lecciones y aprendo de cada uno. Estoy decidido a poner todos mis esfuerzos para alcanzar mis objetivos. Amo y acepto cada pensamiento y sentimiento. Llego a todos con amor y sé que a cambio recibiré lo mismo. Soy amado y estoy en paz con todo lo que me rodea. Soy un creador de paz en mi corazón y en mi alma. Elijo liberarme de todos los temores y las dudas destructivas. Estoy en paz conmigo mismo y con todas las personas que me rodean. Estoy abierto al amor y la felicidad. Venceré cualquier obstáculo con facilidad y conciencia. Mi vida se vuelve más y más grande con cada día que pasa. Amo y respeto mi cuerpo. Soy digno de todo lo bueno. Soy una fuerza de creación. Soy una mezcla de amor y poder. Estoy saludable y energizado. El universo me ama, me apoya y solo trae experiencias positivas a mi vida. Me alienta cualquier éxito que logre. Aprendo constantemente de mis errores. Todo lo que necesito viene a mí sin esfuerzo en el instante y momento adecuados. Estoy feliz con mi edad. Soy suficiente para el momento en que me encuentro. Todas mis relaciones están en armonía ya que toda mi vida está llena de aprecio y gratitud. Soy hermoso tanto por dentro como por fuera. Soy consciente de mis fallas y elijo aceptarme exactamente como soy. Me enfoco solo en mi vida y dejo que otros vivan la suya. Soy talentoso y especial. Soy positivo en todo lo que hago. Acepto mi singularidad. No hay competencia porque todos somos diferentes y así debe ser. Soy una persona especial y me amo. Todo está bien en mi vida. Todo lo que sucede en ella solo mostrará belleza y bondad. Estoy a salvo. Soy una maravillosa persona, sabia y hermosa, y amo todo lo que veo en mí. El pasado ya se fue. Me quedo en el presente y disfruto completamente cada momento. Yo soy el creador de mi propia realidad. Estoy completamente abierto a cualquier cambio en mi vida. Soy amor, luz y felicidad. Mi futuro es brillante. Me ocupo de todo lo que poseo. Mi mente, cuerpo, espíritu y sentimientos. La vitalidad, la felicidad y la salud me rodean constantemente. Estoy consciente de mis sentimientos sin importar las circunstancias. Merezco ser amado. Merezco ser respetado. Merezco vivir una vida feliz. Soy digno. Soy hermoso y todos me aman y me respetan. Confío en mi sabiduría y confío en mis instintos. Estoy a salvo. Estoy completo y soy amado por aquellos que me rodean. Las personas amorosas están presentes en mi vida y me llenan de equilibrio, armonía y optimismo. Soy maravilloso. Soy amable. Soy elegante. Soy encantador. Tengo un corazón agradecido que atrae todas las cosas que deseo profundamente. El mundo es un lugar maravilloso para estar y disfruto de mi entusiasta viaje en este planeta. Estoy rodeado de amor y alegría donde quiera que vaya. Soy un ser humano creativo e innovador. Estoy contento con este proceso de alcanzar mis metas. Soy paciente en cada actividad que tengo. Mi cuerpo está sano, mi mente es brillante, mi alma está en paz. Estoy lleno de energía y rebosante de alegría. Tengo talento y uso este regalo todos los días. Perdono a los que me han lastimado y me alejo pacíficamente de ellos. Soy un ser humano amoroso. Soy guiado en todo lo que hago con valor, amor y amabilidad. Soy valiente. La energía creativa surge a través de mí y me lleva a ideas nuevas y brillantes. Estoy contento con mis propios logros y con las bendiciones que me han dado. Tengo un potencial infinito para tener éxito en mi vida. Soy valiente y me defiendo. Mis pensamientos están llenos de positividad y mi vida es abundante con prosperidad. Soy consciente de mis hábitos y los mejoro constantemente. Soy admirado, muchas personas me admiran y reconocen mi valor. Soy bendecido con una familia increíble y amigos maravillosos. Reconozco mi propio valor. Todo lo que está sucediendo ahora en mi vida está sucediendo por mi bien. Soy poderoso. Soy indestructible. Estoy seguro de que todo lo malo pasará y me dejará una valiosa elección. Mi futuro es una proyección ideal de lo que imagino ahora. Soy apoyado por el universo y estoy haciendo mis sueños realidad. Soy un ser pacífico y tranquilo. Venciendo mis enfermedades. Mis obstáculos se apartan de mi camino. Mi camino se dirige a la grandeza. Soy poderoso de corazón y tengo claridad en mi mente. Mis temores del mañana simplemente se disiparán. Estoy en paz con todo y todos los que llegan a mi vida. Mi naturaleza es divina. Soy un ser espiritual. Mi vida recién comienza. La vida me ama. Soy excelente en todo lo que hago. Utilizo todo mi potencial y solo atraigo buenos resultados. Mis pensamientos son solo pensamientos y pueden ser cambiados. Mi mente está llena de pensamientos positivos y estos pensamientos son los que guían mi futuro. Estoy en el proceso de cambio positivo. Me siento cómodo mirando al espejo diciendo, te amo, realmente te amo. Me perdono y me libero. Cuando digo sí a la vida, ella me dice sí a mí. Puedo ir más allá de mis miedos y limitaciones. Estoy protegido y guiado divinamente en todo momento. Reclamo mi poder y supero todas las limitaciones. Confío en el proceso de la vida. Estoy profundamente satisfecho con todo lo que hago. Si me perdono a mí mismo, se vuelve más fácil perdonar a otros. Estoy dispuesto a dejar ir profundamente. En el centro de mi ser hay un infinito pozo de amor. Progreso a donde quiera que voy. Soy un milagro y mi vida también lo es. Todo lo que necesito saber se revela en el momento justo. Soy amado. Estoy en paz. Estoy feliz y saludable. Mi cuerpo está en alineación con lo que siento y creo. Soy una inspiración para otros. Trabajo duro y me concentro en lo que tengo que hacer. Mi día comienza y termina con gratitud. Soy un buen oyente. La gente confía en mí. Acepto mi pasado y lo supero. Solo lo bueno vendrá a mí. Soy hermoso y todos me aman. Las personas que encuentro hoy tienen mi mejor interés de corazón. Estoy rodeado de gente maravillosa. Quiero a mis amigos. Estoy equilibrado mental y físicamente. Lleno mi mente de pensamientos positivos. Estoy sano, fuerte y completo. Mi cuerpo es mi hogar. Dedico una parte de mi tiempo a ayudar a otros y es bueno para mi propia salud. El amor me saluda a donde sea que vaya. El bienestar es el estado natural de mi cuerpo. Estoy en perfecta salud. No tengo dolor y estoy sincronizado con la vida. Estoy muy agradecido por todo el amor que hay en mi vida y lo encuentro en todas partes. Los viejos patrones negativos ya no me limitan. Los dejo ir con facilidad. Soy perfecto tal como soy. Estoy completo y fuerte. Confío en mi intuición. Siempre escucho a mi cuerpo. Estoy dispuesto a pedir ayuda si la necesito. Me perdono a mí mismo por no ser perfecto. Honro quien soy. Estoy involucrado solo en relaciones saludables. Siempre me han tratado bien. No tengo que demostrar mi valor a nadie. Vengo del espacio amoroso de mi corazón y sé que el amor abre todas las puertas. Estoy en armonía con la naturaleza. Doy la bienvenida a nuevas ideas. Ninguna persona, ningún lugar o cosa puede irritarme o molestarme. Elijo estar en paz. Estoy a salvo en el universo y la vida me ama y me apoya. Experimento el amor donde sea que vaya. Estoy dispuesto a cambiar. Estoy limpio de pensamientos negativos o malos hábitos. Elijo ver claramente con los ojos del amor. Atravieso lo que sea con alegría y facilidad. Libero todo el drama de mi vida. Estoy en completa armonía conmigo mismo. Acepto mis errores y aprendo de ellos. Balanceo mi vida entre el descanso, lo laboral y el juego. Soy valiente y me enfrento al miedo con poder y amabilidad. Estoy a cargo porque recupero mi poder. Mi cuerpo me agradece como lo cuido. Paso tiempo con personas energéticas y positivas. Estoy en paz interior y lo comparto con otros. Soy consciente de que cada día es un regalo de la vida. Vivo completamente y disfruto cada momento. Soy lo suficientemente valiente para vivir mis sueños. Libero todos los pensamientos negativos del pasado y todas las preocupaciones sobre el futuro. Perdono a todos en mi pasado por todos los errores cometidos. Los libero con amor. Solo hablo positivamente sobre aquellos en mi mundo. La negatividad es un extraño en mi vida. Actúo como si ya tuviera lo que quiero y es una excelente manera de atraer la felicidad a mi propia vida. Estoy proporcionando a mi cuerpo solo alimentos saludables. Mi cuerpo es mi escudo. Mi vida mejora todo el tiempo. Estoy seguro y digo lo que pienso. Vivo en el paraíso de mi propia creación. La salud perfecta es mi derecho divino y lo reclamo ahora. Libero todas las críticas. Estoy en un viaje siempre cambiante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano. Me encanta la vida. Soy amado. El amor fluye por todo mi cuerpo y libera cualquier enfermedad que le afecte. Mi ingreso aumenta constantemente. Mi sanación ya está en proceso. Estoy constantemente dispuesto a aprender. Siempre hay espacio para algo más. Ahora vivo en ilimitada luz de amor y alegría. Me vuelvo más adorable todos los días. Ahora es seguro para mí liberar los traumas de mi infancia y pasar al amor. Merezco todo lo bueno. Constantemente descubro nuevas formas de mejorar mi salud. El amor es mi regla no escrita de oro. Cada día me vuelvo más valioso y mejor. Estoy en paz. Estoy enamorado de todo lo que soy y acepto aquello que no puedo controlar. Tengo el espacio perfecto para vivir. Tengo compasión por todos. Estoy seguro de que el universo me muestra todos los días hacia donde tengo que ir. Amo a los miembros de mi familia tal como son y no trato de cambiar a nadie. Soy amado y prospero todos los días. Yo me amo y me apruebo. Soy amor. Soy un propósito y fui hecho con la intención divina. Disfruto las pequeñas cosas. Soy aventurero. Yo supero los miedos al seguir mis sueños. Yo alimento mi espíritu, entreno mi cuerpo y enfoco mi mente. Es mi tiempo. Estoy a cargo de cómo me siento y siempre elijo la felicidad. Soy mi propio superhéroe. No me compararé con otros. Estoy eligiendo y no esperando ser elegido. Tengo el poder de crear un cambio. Dejo ir todo lo que ya no me sirve. Me niego a renunciar porque no he intentado de todas las formas posibles. Merezco lo mejor y acepto lo mejor ahora. Mi presencia es mi poder. Soy leal a todo lo que digo que haré. Mis acciones están completamente alineadas con lo que digo. Me complace estar solo. Soy un gran regalo en este mundo y no sentiré pena por mí mismo. Me enfoco en respirar y tomar mi camino. Estoy sano y salvo. Sigo a mi corazón y mi intuición. Tomo las decisiones correctas todo el tiempo. Dejo salir mi fuerza y luz interior. Confío en mí mismo. Soy un hijo único de este mundo. Soy tan especial como cualquier otra persona en este planeta. Importo y lo que tengo que ofrecer a este mundo también importa. Estoy bien educado. Hago todo lo que puedo para lograr mis sueños, siempre y cuando no lastime a nadie. Respiro calma y exhalo nerviosismo. Soy paciente. Cada situación funciona para mi mayor bien. Cosas maravillosas se desarrollan ante mí. Me perdono a mí mismo por mis errores cometidos. Dejo ir mi ira para ver claramente. Soy justo y acepto la responsabilidad si mis malas reacciones lastiman a las personas. Soy inteligente. Reemplazo mi ira por comprensión y compasión. Ofrezco una disculpa a quienes afectó mi ira. Puede que no entienda lo bueno en esta situación, pero está ahí. Soy optimista. Elijo ver lo bueno y lo positivo en cada situación. Soy humilde. Y pido amablemente ayuda si no logro ver una solución. Soy un luchador. Me niego a renunciar porque sé que tengo las herramientas para tener éxito.